Vamos a ir dando inicio a esta reunión. Primero término, mi saludo a todos los alcaldes presentes esta mañana aquí, a la señora representante del alcalde de San Borja también, a nuestros queridos amigos, a la señora Lucía de Cló, y a todos los responsables de esta buena realidad y esta buena práctica, la gente de Fundades, la Defensoría del Pueblo y las distintas o mapetes que se encuentran aquí representando a sus municipalidades. Hoy vamos a tener una agenda que es muy puntual, que busca después generar compromiso por parte de las municipalidades que forman parte de esta gran red. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una brevísima presentación de lo que ha estado haciendo la coordinadora nacional de redes de Domapet durante el año 2012. Vamos a escuchar breves expresiones también de cada uno de los alcaldes y representantes que se encuentran en la mesa. Escucharemos algunas palabras también de Malena Pineda, de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a lograr compromisos, porque lo que buscamos aquí es que finalmente todos nosotros podamos decir nuestro compromiso con la accesibilidad y con las personas que tienen discapacidad es el siguiente para el año 2013 y en adelante también, y eso es lo que plasmaremos en un documento al final de esta reunión. Sin más, le voy a pedir al doctor Contreras que él haga la presentación de lo que se ha venido trabajando durante el 2012. Aquí tenemos algo que es muy importante porque vamos a resaltar la misión, la visión y sobre todo algunos logros tenidos durante este año 2012. Creo que una de las cosas más importantes que hemos podido conseguir es que muchas municipalidades puedan haber generado una ordenanza modelo sobre accesibilidad universal. Eso ya denota un compromiso y va marcando una responsabilidad que debe ser cada vez más profunda y que es parte de lo que hoy queremos lograr el compromiso y la profundidad de la responsabilidad. Sin más cargo, por favor, te pediría que hagas la presentación que vamos a tenerla en la pantalla aquí al lado. Buenos días con todos. En nombre del Consejo Directivo que lleva adelante el desarrollo de las actividades de la Coordinadora Nacional de Redes de Banfet, tengo a bien presentar algunos de los logros que hemos ido desarrollando gracias al apoyo de los alcaldes que se encuentran acá presentes. Por ejemplo, vamos a recordar un poco de la CONARO en la misión, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento de la gestión de las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad en el ámbito nacional para asegurar el respeto de sus derechos y generar buenas prácticas municipales. Es la razón de ser de la CONARO. Es un ente impulsor de una vida digna para las personas con discapacidad por medio del fortalecimiento de las OMAPET. Siguiente. La visión de la Coordinadora es un ente articulador que junto a sus redes y otros aliados promueve y propone políticas inclusivas y accesibles, así como programas locales dirigidos a personas con discapacidad para lograr su desarrollo integral e inclusión social. Acá importante en la visión es que siempre se han tenido dos ejes. el eje de inclusión, es decir, que las personas con discapacidad ingresen en el desarrollo de la ciudad, en el bienestar de la ciudad y lo accesible, que es que toda persona pueda gozar de la ciudad y de sus servicios a plenitud, sin excepción. Entonces, estos dos ejes marcan un poco la CONARO y el impulso que debe desarrollar. La impulsar las buenas prácticas municipales ha sido uno de los ejes que hemos querido acentuar este año. Este año hemos podido hacer el plan estratégico y el plan de acción para ver los resultados de la CONARO. Hemos hecho un pronunciamiento para garantizar la accesibilidad a las personas ciegas que hacen uso de perro guía en el distrito, de Mirafuerte se hizo una ordenanza, pero también se desarrollaron en varios lugares y también se impulsó este tema. Los pronunciamientos que también hemos tenido en favor de la ley y la autógrafa para personas con discapacidad ha sido un impulso desde la CONARO y desde la CONARO se ha ido manejando una ordenanza sobre accesibilidad universal que se ha difundido por medio de su red. Siguiente. Hemos fomentado la accesibilidad en vías públicas. Se ha organizado hasta 15 paseos en el tren eléctrico para utilizar las condiciones de accesibilidad y se han desarrollado estas actividades en las redes este, norte, sur y oeste. La CONARO tiene estas redes y justamente los alcaldes presentes el día de hoy conforman, dirigen, presiden las redes que conforman la CONARO. Siguiente. Bueno, la Municipalidad de Mirafuerte recibió un premio de buenas prácticas gubernamentales justamente por el trabajo desarrollado en Mirafuerte Inclusiva y Accesible. Entre 29 prácticas de inclusión fuimos acreedores al máximo galardón y la idea de que este galardón sea para poderlo difundir entre todas las gestiones en otros distritos. Siguiente. Es lo que queremos, generar una ciudad inclusiva y accesible y vuelvo a reiterar este punto porque es lo que le da vida al trabajo de la CONARO, que es incluir a las personas con discapacidad en todos los servicios y accesible que pueda, la oferta de los servicios y la misma ciudad pueda estar disponible para ellos. La idea de hoy es poder hacer un compromiso y que los cercanes puedan comprometerse en el desarrollo de estas actividades. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eso es en líneas generales el marco en el que nos estamos moviendo nosotros como CONARO y como bien se ha dicho al final lo que buscamos es generar un compromiso claro y además tangible con hechos que puedan ser además medidos de qué valor estamos generando con estos compromisos. Bien, para seguir con la agenda le voy a pedir al señor Rafael Santos que es vicepresidente de la CONARO y alcalde de Pueblo Libre que él pueda también brevemente hacer una suerte de resumen de qué es lo que le ha venido también trabajando dentro de este programa de hacer nuestras comunidades cada vez más inclusivas y accesibles. Rafael, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Estimados amigos, queridos colegas. Raúl Cantela, alcalde de San Isidro. Rafael Álvarez, alcalde de Carabahillo. Miguel, Miguel y cuáles a Jorge Puñoz. Ricardo de Avinela, representante del alcalde de San Borja. Queridos amigos todos, nuestros funcionarios y personales de las diferentes municipalidades que nos acompañan. Tengo a ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en esta reunión. Hoy día para mí es un día especial. Muy aparte de esta reunión es el santo de mi hija también, de mi hija Francesca. O sea que es doblemente especial esta reunión. Voy a cortar la exposición que teníamos preparada porque la verdad, como comentábamos con Jorge, creo que estas reuniones tienen que ser dinámicas porque lo que pretendemos es que seamos ejecutivos y que sean bonitas y que nos invite a seguir participando y a seguir en estas actividades que más allá de ser un compromiso, es una satisfacción. Para mí personalmente creo que es el corazón de la municipalidad, el área de Omape. Yo siempre digo, tengo funcionarios y la municipalidad en la gestión para poder brindarle una mejor calidad de vida a los vecinos de Pueblo Libre. Todo ese cuerpo pedirle, le brinda atención a toda una ciudad, tiene un corazón, que es el área de Omape, que es la que se encarga de ver los corazones de las personas que tienen habilidades diferentes y que tienen algunas limitaciones. Entonces, brevemente, comento que tenemos más de 200 inscritos, tenemos diferentes tipos de discapacidades, intelectual, motor, ascensorial. Tenemos un 90% mayores de 20 años y un 20% tenemos menores de 20 años. Tenemos una serie de organizaciones que están trabajando con nosotros y venimos haciendo acuerdos con ellas. Trabajamos con la CONARO, en la cual estamos actualmente, con la red Oeste de Omape, la red de instituciones de Pueblo Libre, trabajamos con los colegios Elvira García de García, el Hospital Santa Rosa, la ONG Himawari Nocai, que acabamos de firmar un convenio que vamos a hacer un edificio de cuatro pisos. Este, y con la intervención de la Embajada de Japón, la verdad que nos ha costado como cuatro años sacarle el edificio a la Embajada de Japón, porque eso es bien duro. Pero se ha sensibilizado con el proyecto que tenemos. Tenemos también el centro, que es un centro de Francisco García Calderón, que es un centro estatal de capacitación técnica, en donde les hemos puesto a disposición nuestros equipos de panadería para hacer los talleres de panadería. Hemos hecho actividades como registros y atenciones de casos, talleres de desarrollo personal y social, servicios de salud. Hemos hecho nivelación y reforzamiento en todo nivel, motriz y educativo. Hemos hecho y permanentemente venimos haciendo eventos. Actualmente tenemos un evento, una exposición cultural en el centro de exposiciones, en el Salón San Martín de la Municipalidad de Pueblo Libre, que les recomiendo que vayan, la verdad, porque es justamente una muestra de los niños y niñas que están en edades entre siete, ocho años, hasta menos de quince años, que tienen problemas. Y la verdad que tú ves cómo en sus pinturas nos tratan de dar un mensaje. Realmente ayer yo tengo hijas más o menos en ese rango y ayer me he quedado impactado por las imágenes y las expresiones culturales que he visto. No es como los niños se tratan de expresar a través del arte. Bueno, hemos venido también haciendo capacitaciones y obviamente venimos haciendo también actividades recreativas. Tenemos proyectos laborales también que están caminando, que ahora se los vamos a enseñar y las campañas que venimos haciendo para conocer el número de beneficiados, sensibilizar a la asociación, a la sociedad y a la comunidad sobre el tema de la discapacidad. Quisiera más bien pasar a la segunda etapa para acortar un poco la presentación. Básicamente, ¿verdad? Ya me habían ganado. Bueno, esta es una empresa Chimpita Rock, esta es una de las empresas que ha sido constituida justamente con personas con habilidades diferentes como ustedes podrán ver ahí, los chicos están haciendo chocolatería, chocolatería, hacen unas pecanas también de chocolate, hacen panadería, tenemos una panadería en la municipalidad que está a disposición del programa y están también haciendo actualmente en época de Navidad panetones, o sea que si necesita panetones ya saben que tienen una panadería a su disposición, estos panetones tienen un agregado, o sea que cuestan igual que todos los panetones, saben igual o mejor que todos los panetones, pero tienen corazón. Ese es un agregado que le ponemos al programa Chimpita Rock. Tenemos el taller de percusión que los chicos en todos nuestros eventos están participando, hace poco hemos dicho el evento de vecinos puntuales que los ponen libre y han participado también en el evento como parte del show artístico que le ofrecemos a los vecinos. Tenemos el taller de baile también que nos acompaña en cada presentación. Hay una chiquita que va en la marinera, pero como lo dio, parece que es la reina de la fiesta, realmente si la ven, se enamoran de ella. Ella tiene pareja creo, y así tiene a sus parejas también. Tenemos el taller de pintura que obviamente le damos capacitación y obviamente después de la capacitación los trabajos son expuestos en los diferentes ambientes de la municipalidad. Tenemos de ahí el modelo de microempresas, que ahí lo estamos viendo, la panadería, que está de la mano también con la chocolatería, que es el caso de Chimpita Rock. Todas estas máquinas forman parte de la infraestructura de la municipalidad. O sea, esto es importante que sepamos de que es un activo que tenemos dedicado exclusivamente al área de habilidades especiales, no al área de los trabajos. Tenemos, quiero, date un momento por favor, porque nos ha faltado el taller de serigrafía, ¿no lo he visto? El taller de serigrafía, ¿no está adelante? Tenemos el taller de terapia física y de lenguaje, tenemos profesores que van para darle toda la capacitación a nuestros jóvenes. Siguiente, por favor. El taller de teatro, que los invito, los dichos pasos para el próximo viernes 14, vamos a presentar una obra, Jesucristo Superstar. Es un pequeño comercial que estamos haciendo para que puedan asistir. Están todos invitados, entrada gratuita para nuestros amigos y para los vecinos. Les pedimos una colaboración con los demás para que puedan apoyar a nuestros chicos, ¿no? Tenemos también una serie de actividades de recreación, de esparcimiento. Nos hacemos, hacemos que los chicos se sientan parte del desarrollo de nuestro distrito, ¿no? O sea, de que, porque muchas veces cuando alguien no puede hacer algo, se oprime porque se siente una carga. Al contrario, ahora hay muchos de estos jóvenes que están manteniendo en la casa, porque están trabajando y están llevando recursos en la casa, y eso es simpatiquísimo, ¿no? Entonces el padre se involucra, ¿no? Entonces ya es un modo también de tener un ingreso adicional. Estos son los chicos de una gran familia que son nuestro corazón en el distrito y vamos a seguir trabajando para poder mejorar su calidad de vida, para poder mejorar la calidad de vida de sus padres y para mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito de Puerto Rico. Yo confío y estoy seguro de que actuando en favor de las personas que tienen menos oportunidades, vamos a ir sumando actitudes y actividades que van a permitir mejorar toda una gestión en favor de toda una comunidad que obviamente, mientras el país y nuestra capital van creciendo, muchas veces no vemos detalles que son tan importantes en la vida y que no podemos dejar que se nos pasara. Bueno, yo les agradezco más bien. Imagínense que vamos a aportar la presentación como era la presentación. Muchísimas gracias a ti y que Dios nos bendiga. Gracias Rafael, gracias por tu esfuerzo de síntesis porque yo creo que tenías bastante más por responder ahí. La idea es ser sus hijos y poder compartir en esa línea que estábamos haciendo la presentación en el día de hoy. Ahora nos toca, después de haber escuchado al presidente de la FONARO, nos toca ceder el uso de la palabra a la señora profesora Pueblo de Tejada que es la gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Borja y está aquí en la presentación del señor Marco Álvarez y entonces en ese orden de ideas le damos la palabra por delante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días señores alcaldes, señores representantes de las distintas redes de MAPE. La presentación del señor Marco Antonio Álvarez Vargas alcalde de la Municipalidad de San Borja y de la Red Clima Estudio. Quiero agradecer primero la oportunidad que nos brindan de poder mostrar nuestro alineamiento. Mi nombre es Marisol Conroyo de Estad como yo le digo a la Universidad de San Borja y me cuento, para que me puedan ordenar. Bueno, nuestro objetivo, honesto y sincero, es contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo y o potenciación de habilidades, sensibilizando a la comunidad e instituciones para la integración e inclusión en la vida comunitaria y laboral. Asimismo, promueve la eliminación de todo tipo de barreras que limitan el acceso a locales públicos y o privados, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Preocupado por ello, se llevó a cabo el primer censo digital para personas con discapacidad, pudiendo identificar los sectores con mayor índice y qué tipo de discapacidad tenían para poder trabajar específicamente en cada sector. En esa misma preocupación, se desarrolló un parque para niños con discapacidad, el cual se puede hacer con la cooperación del gobierno de Canadá. A su vez, contamos con esta ordenanza la 38-3, la cual reglamenta la atención preferente a personas con discapacidad y la adecuación arquitectónica y de accesibilidad en el distrito. Asimismo, este año, se ha realizado la implementación de nuestra casa-taller, lugar donde se brindan los servicios de terapias y de rehabilitación de los mayores ocupacionales. Y cumpliendo con la ley 29-39-2, hace varios años, San Borja promueve la inclusión laboral con éxito a personas con discapacidad. Aquí tenemos, por ejemplo, a Denis, que la vemos en primer lugar, en la central telefónica, que la podríamos llamar la voz de San Borja. Tenemos a Angelito, un niño con síndrome de lao, que nos ayuda en trámites documentarios. Tenemos a Víctor, trabaja en Secretaría General, y él dice que es asesor del alcalde. Tenemos a... Tenemos a... Tenemos a... Tenemos los servicios de... con personas ciegas que brindan masajes a personas que lo deseen, que lo requieran, que sean invitados con unos buenos masajes. Y, en fin, en la municipalidad estamos permanentemente con... con los chicos y con las personas que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Conduzamos con una sala de lectura para personas ciegas o de baja visión que se llama Ciegos con Visión. Igualmente, hemos implementado el presente para personas ciegas haciendo uso de equipos especiales y se ofrece y capacitación en computación e internet a personas con discapacidad visual. Bueno, generalmente se... se... colabora con olimpiadas especiales promoviendo el aporte y, bueno, en general, en San Borja tenemos una cultura de inclusión permanente. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido por el doctor de la discapacidad. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al alcalde Caraballo que preside la red de Lima Norte y el señor Rafael Alvarez. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Estimado doctor Jorge Muñoz Huels, de la Coordinadora Nacional de Redes de Omape. Alcaldes, colegas, al vicepresidente de la CONARO Rafael Santos, al representante del alcalde de San Borja, señora Monroy, de la provincia de Guaura, señor Santiago Cano, doctor Raúl Cantela, alcalde de San Isidro, amiga y amigos, como presidente de la red Lima Norte que abarca ocho distritos, más que nada quiero también ver lo que se está haciendo en Caraballo con respecto a las personas con discapacidad. Las imágenes que tenemos al frente son las diferentes actividades que realizamos como municipalidad. Como bien lo dijo la señora Monroy en lo que se trata de buscar calidad de vida a los discapacitados de Caraballo. en el año 2010 hicimos un censo en la cual detectamos cerca de 2.600 personas con discapacidad. Tenemos diferentes programas para ello. Caraballo siempre ha sido considerado como un distrito de extrema pobreza lo cual pienso que no es así. Caraballo tiene muchas potencialidades y la estamos aprovechando. En Caraballo estas personas ya cuentan una serie de programas a través de la sugerencia de Edemuna MAPET y adulto mayor. Hemos detectado como lo digo cerca de 2.600 personas y bien dice allí en el 2010 2.400 personas con discapacidad. Hoy en día se ha aumentado ello. Vienen muchas personas a vivir a Caraballo y estamos detectando mucho mayor cantidad de personas. Estamos tratando de darle las mayores oportunidades a nuestras personas. Tenemos programas municipales de rehabilitación integral. Esta rehabilitación integral consiste en darle a nuestros discapacitados tratamiento de fisioterapia y fisioterapista que van con costo cero hasta los puntos más recónditos del distrito. Hay muchas personas con discapacidad que no pueden levantarse de su cama entonces vamos directamente a ellos hacerle sus masajes y sus rehabilitaciones. Hemos hecho un gran programa y está dando muy buenos resultados. Lo que nos hace pensar es que ya tenemos que crear o construir una casa especialmente para darle fisioterapia a todos los discapacitados de Caraballo. Campaña certificada médico. También tenemos con Cayetano Heredia tenemos 300 personas con discapacidad beneficiaria a quienes le ha gestionado su carnet de Conaris. También tenemos programas laborales programas de inclusión social programas municipales de fortalecimiento de capacidades técnicas y también hacemos foros de sensibilización para los empresarios. Los empresarios bajo el programa que tienen ellos de responsabilidad social también tienen que ser copartícipes de Siguiente por favor Tenemos también programas de recreación educación deporte y cultura así como también tenemos en cuanto a temas políticos a favor de las personas con discapacidad tenemos una ordenanza la 249 que exonera con el 75% de los impuestos y arbitrios a todos los padres que tienen hijos con discapacidad una ordenanza que la dimos en el 2011 con la finalidad de que ellos muchas veces no pueden pagar sus tributos y sus impuestos entonces exoneramos hasta un 77% creamos la MAPEC en el año 2000 también con un acuerdo de consejo tenemos una red que está por la inclusión tenemos asistencia legal gratuita un convenio con Conadis en el colegio de abogados de Lima en temas sociales hemos donado 250 sillas de ruedas hemos donado 30 aparatos biomecánicos también hemos donado dos casas prefabricadas para una familia que tiene hijos con incapacidad y hacemos mucho apoyo social a todos casos que llegan a nuestro distrito previa evaluación apoyamos a todos ellos una serie de actividades en el tiempo local que Caraballo como distrito se pone la mano al pecho por estas personas Caraballo es un distrito grande amplio pero también tenemos que incluir a esta persona dentro de lo que nosotros le llamamos la modernidad del distrito estamos apoyando muy decididamente y yo agradezco a nuestro presidente al doctor Jorge Muñoz esta invitación para que sin necesitar conocer lo que estamos haciendo con los discapacitados en Caraballo un gran programa que se está extendiendo por todo Lima Norte Lima Norte en la red de Lima Norte los ocho distritos estamos trabajando tienen reuniones una vez al mes todos los sugerentes de OMAP con la finalidad de hacer un rumbo único en todo lo que es trabajo con discapacidad amigos muchas gracias agradecemos las palabras del alcalde Rafael de la vez espinosa y ahora para seguir siendo siempre un instante que vamos a que nos ha tocado en la mesa nos vamos con el alcalde de Villarista el doctor Iván Ricardo por la ley por adelante con la exposición buenos días quiero agradecer la invitación agradecer al alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz a Rafael Santos un amigo alcalde por Uribe al señor alcalde de San Isidro a Alejandro Cantela al alcalde de Canarillo al representante de la municipalidad de la provincia de Guaula a la señorita alcalde de San Borja a la señora de San Borja yo quiero ser bastante breve porque yo creo que los alcaldes ya dijeron prácticamente todo lo que corresponde a este trabajo con la zona de San Borja las personas con discapacidad son personas que realmente necesitan no el apoyo ni la ayuda sino incluirlos en el trabajo día a día que es lo que nos corresponde realizar nosotros en el callao tenemos el 10% de la población del callao son personas con discapacidad tenemos un promedio en media vista por ejemplo 7500 personas que tienen discapacidad en la historia de bien vista entonces este año nosotros en esta gestión hemos hecho una serie de trabajos ya sea con capacitaciones sea con actividades sea con temas culturales temas de inclusión en un trabajo que es importante para ellos e incluso hemos hecho hasta reconocimiento de personas que lamentablemente no vi un trabajo de sostenibilidad en el paso de los años y que recién se está tomando en cuenta a la persona con discapacidad nosotros debemos recordar y tener claro que el callao es una provincia que está emergiendo con todos sus distritos es una provincia que está emergiendo y en base a eso estamos recién fortaleciendo trabajos tan importantes como la UAPED y que el que le habla como presidente de la red Callao estamos promoviendo para que las empresas más importantes del Callao que son muchas y muy grandes recién están empezando a tomar acción sobre un tema tan importante como la responsabilidad social tenemos nosotros en Callao y en Medialista está el hospital Vigil que era el hospital de la rehabilitación bueno ahora por circunstancias gubernamentales ha sido trasladado a Chorríos lo cual nos va a generar un serio problema porque mucha gente iba a atenderse al hospital Vigil sin embargo estamos viendo con la región Callao ya que nosotros en Callao somos un gobierno donde trabajamos como integral siempre bajo la tutela del presidente regional y está muy bien la posibilidad de ver cómo nosotros contribuir como instrucción del Estado para que las personas que se atendían del Callao puedan trasladarse al hospital de Chorríos y ver la forma como darles las facilidades del caso no existía en Medialista una ordenanza que regulaba a las personas con discapacidad que regulara a SUAPE recién este año se ha firmado la ordenanza y ya entra en vigencia hemos hecho el convenio tripartito con el colegio de abogados en la SUAPE y en la Municipal de Medialista para poder trabajar y lo que quiero más que nada de repente expresar un poco las experiencias que tenemos es que lamentablemente los gobiernos que aún nos han antecedido y esto es crítica a nadie pero creo que tenemos que decirlo no ha habido un trabajo de sostenibilidad no ha habido trabajo con preyección siempre han sido trabajos simplemente paliativos para buscar una solución temporal pero la idea es hacer trabajos que a futuro tengan sostenibilidad que a futuro podamos nosotros dejar las manos sentadas para que los nuevos gobiernos que vengan a trabajar en diferentes instituciones del Estado pueden encontrar bases sólidas para poder iniciar un trabajo adecuado nuestras pistas nuestras pereas no tenían rampas para estar capacitados estamos empezando a implementar las rampas en cada sector del distrito y de esa forma poder brindarles la ayuda necesaria y la contribución necesaria para que puedan tener accesibilidad no solamente al trabajo sino al tema de la recreación al tema de todo lo que puede incluirse en lo que yo con el público tenemos un colegio muy importante en mi vista que se llama el colegio San Antonio Especial es un colegio sinceramente que a pesar que no estaba incluido en el trabajo de municipalización de la educación el cual nosotros fuimos los que dirigimos eso en el primer año de gestión que fue el año pasado es un colegio que está con muchos temas bastante importantes y por ejemplo ellos tienen un promedio de alumnado de 700 alumnos y da muchísimo gusto porque cada año esos niños con discapacidad entran a los colegios nacionales a poder trabajar como parte de incluir la institución en los aulas escolares y es muy bueno porque terminan en promociones con personas que no tienen discapacidad y es un buen logro para nosotros han armado una serie de talleres nosotros como municipio de hace muchos años se les sigue apoyando pero realmente no tienen un presupuesto estatal hemos incluido un vaso de leche en el colegio especial y estamos trabajando para poder de repente brindarle mayor ayuda principalmente en la área de música que es la que nos suma unos resultados nosotros el año pasado donamos instrumentos musicales al colegio y me dio muchísimo gusto cuando vi una presentación en el teatro del Callao a un grupo de niños que tenían entre retardo mental tenían entre discapacidad tenían serios problemas incluso hasta de sin humedad veían niños que tocaban instrumentos musicales y era algo bastante impactante y las personas que nosotros invitamos fue una experiencia muy muy agradable porque incluso después de esa presentación nos han sido invitados a muchas presentaciones entonces creo y yo quiero ser bastante breve como lo voy a repetir el Callao está empezando a estructurar recién un trabajo en lo que corresponde al papel nosotros tenemos serios problemas de delincuencia estamos trabajando muy fuerte pero no por ello debemos dejar de lado el trabajo que se hace con las personas con habilidades diferentes entonces yo de verdad acá más que nada vengo a expresar una experiencia que tenemos nosotros como institución del Estado y acá a ponernos a trabajar en los municipios que tengan mucho más experiencia que nosotros que si bien es cierto somos distintos antiguos pero lamentablemente no hemos ahondado y no hemos hecho trabajo con sostenibilidad y pedimos con nuestra pequeña contribución y experiencia poder coordinar seguir coordinando con las demás instituciones para que de esa forma podamos lograr un objetivo muy importante de apoyar a las personas con discapacidad y a las personas con habilidades diferentes muchísimas gracias aplausos es un placer es un placer para mí estar acá reunidos con todos ustedes creo que el tema es sumamente amplio pero muy muy interesante nosotros estamos haciendo en el distrito de San Isidro una actividad bastante intensa en términos de niños y personas con habilidades especiales yo siempre siempre evito usar la palabra discapacidad más bien he aprendido a través de mi profesión de médico y a través de mi experiencia humana de que no hay discapacitados hay más bien personas con habilidades especiales y estas habilidades especiales en oportunidades se desarrollan tan pero tan bien que hacen que inclusive superen a lo que nos llamamos normales por lo tanto permítanme decirles de que sí estamos interesadísimos en San Isidro en apoyar a estas personas con habilidades especiales y este tenemos varios programas muy muy importantes que los he sintetizado en una proyección yo creo que si nos damos el trabajito de poder mirar la proyección que presentamos diríamos que la municipalidad de San Isidro realiza acciones permanentes en beneficio de las personas con habilidades especiales y apoya todas aquellas instituciones que dedican su trabajo en favor de la inclusión y la persona con habilidades diferentes o con alguna con algún problema de discapacidad fomentar la equidad y la inclusión nos ha permitido ser anfitriones de importantes eventos que ayuden al fortalecimiento de sus capacidades artísticas cognitivas y deportivas nuestra OMAPET San Isidro fue creada el 22 de julio del 2001 posteriormente se le asignó una oficina con espacio para realizar talleres y actividades de programas yo ya comenté también la y apoya a todas aquellas instituciones que dedican su trabajo a favor de la inclusión y la persona con habilidades diferentes o con alguna discapacidad fomentar la equidad y la inclusión nos ha permitido ser anfitriones de importantes eventos que ayudan al fortalecimiento de sus capacidades artísticas cognitivas y deportivas nuestra OMAPET San Isidro fue creada el 22 de julio del 2001 posteriormente se le asignó una oficina con espacios para realizar talleres y actividades del programa brindando servicios gratuitos haciendo un esfuerzo por prepararnos para un trabajo digno que le permita un proyecto de vida autosostenible en San Isidro se promueve el programa de inclusión laboral para personas con discapacidad en las diferentes áreas de la municipalidad como es el caso de la OMAPET hemos obtenido premio MIOMAPET la mejor en el 2008 2009 y 2010 y 2010 por eso el amor de sus familias nos fortalece y nos llena de orgullo saber que estamos contribuyendo con esperanza y bienestar para nuestros vecinos y sus familias además hemos recibido el premio a la accesibilidad urbanística arquitectónica y atención preferente señalización en braille 2005 premio a la creatividad empresarial en el rumbo de gestión pública gobiernos locales entre otros hemos dado normas que disponen la atención preferente a mujeres embarazadas niños niñas personas con discapacidad en lugares de atención pública en San Isidro se sanciona a quienes no cumplen con normas de accesibilidad y atención preferente en inclusión y accesibilidad podemos mencionar que en cuanto a accesibilidad educativa efectuamos la inducción mensual a los postulantes del personal deserredado sobre atención preferente para personas con discapacidad trabajamos de la mano con las familias de PSD docentes empresarios conductores y organizaciones en eventos de sensibilización para promover el cumplimiento de normas también realizamos campañas charlas seminarios entre otros los talleres de la UMAP contribuyen en toda la campaña de salud a través expoferia y su participación artística en todas las celebraciones que organiza la municipalidad de San Isidro en cuanto a la accesibilidad laboral productiva debo mencionar que necesitamos asesoría a las empresas interesadas en la inclusión laboral de la persona con discapacidad nuestro registro único de personas con discapacidad de Lima y Callao nos ha permitido colocar nuestros alumnos en Repsol Integra y Largo el taller piloto de preparación y entrenamiento para el empleo como jóvenes con discapacidad intelectual en edad laboral consta de tres etapas de evaluación luego de las cuales harán sus prácticas de entrenamiento en las oficinas de papel para posteriormente insertarlos laboralmente trabajamos coordinadamente con MINSA accesibilidad recreativa y cultural las chicotecas son espacios para compartir alegría y diversión con las personas con discapacidad y sus familias todos los meses los paseos están dentro de la formación armada tanto por la temporada de verano como durante los meses de invierno y todas las celebraciones están calentizadas Centro Cultural de San Isidro cuenta como espacio para las exposiciones de arte de jóvenes con discapacidad de la UFAPET finalmente en la accesibilidad a la salud y la asesoría legal el municipio de San Isidro emitió la ordenanza número 280 guión MSI que permite el pago de tarifa única de un solo para determinados servicios de salud humana y el COVID-19 un equipaje para las personas registradas y empadronadas en los programas sociales adulto mayor oma la UFAPET brinda campañas de salud inclusivas mediante servicios de fisioterapia gratuita y asesoría legal gratuita en su preparamos a todos los integrantes del programa de UFAPET de San Isidro para enfrentar a restos mayores nos preparamos para cumplir con el sueño de tener un empleo y una mejor calidad de vida muy bien les agradecemos muchísimo la atención prestada a este video y estamos abiertos a sugerencias muchísimas gracias gracias estimado Raúl y ahora le vamos a dar uso de la palabra al representante del alcalde provincial de Aguaura de la región Nostre de Lima al señor Ángelo García que es el gerente de desarrollo humano adelante por favor muy buenos días agradezco el saludo del señor alcalde el doctor Santiago Canona Rosa debido a su ausencia hoy día es iniciativa de consejo y puede estar acá bueno referente a nuestra OMAPE municipal es joven tiene 5 años de creada y se están abriendo espacios más amplios para que se puedan desarrollar actividades por ejemplo ahora tenemos hemos encaminado un programa de accesibilidad en las vías principales que antes no se tenía se están haciendo convenios con empresas para que se incluya y sea se incluya bueno bolsas laborales para las personas con incapacidad se está trabajando también esto en el tema como un centro local para el tema de capacitación ¿no? en los meses insumos esto desinfectantes esto jabones jabones líquidos con la intención que en su futuro estas personas puedan crear una empresa y puedan ser proveedoras de la municipalidad en el tema de salud tenemos convenios con el hospital regional y el hospital de salud para que brinde las terapias físicas que necesitan las personas con discapacidad ¿no? y también para la emisión de los carnes tenemos un convenio con Conalice ¿no? actualmente en la provincia de Guaura tenemos un promedio de dos mil personas censadas esto con discapacidad este año el próximo año tenemos un programa ¿no? vamos a iniciar nuevamente un censo para para ver porque tener esto mayor referencia o tener el número exacto de personas con discapacidad en toda la provincia con el fin de brindarles todo el apoyo necesario ¿no? en lo que es el tema de OMAPE y sus diferentes programas personalmente esto salvando el paso yo sigo hace siete años estuve trabajando con AIS fui jefe de la unidad de desarrollo social y desde que llegué esto a asumir la gerencia de desarrollo humano en Guaura me he comprometido en impulsar esa área ¿no? y apoyarlos esto más en el tema por ejemplo con AIS tiene un programa de ayudas biomecánicas en convenio con varias fundaciones a nivel internacional entonces intuílas ahí ¿no? en el tema deportivo las personas con discapacidad en la provincia realizan deportes como el ajedrez carrera de sede de ruedas caminatas fútbol vole ahorita que está una disciplina en Boa y lo que es balonmano ¿no? entonces todo esto es esta programación y estos programas que se vienen dando se van a reforzar en el camino teniendo en cuenta que las personas con discapacidad la mayoría viven en extrema pobreza entonces partiendo de eso nosotros vamos a darle más impulso al apoyo de estas personas incluso en el tema laboral en la municipalidad tenemos un pequeño número de trabajadores ¿no? vamos a seguir esto promoviendo que se incluyan alguna bolsa laboral para personas con discapacidad pero sin embargo hemos tenido este año a una persona con discapacidad como gerente del área de administración entonces esto lo llena al orgullo porque es un cargo esto no 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 difícil solo que la mayoría y yo conozco el tema esto casi no se incluye a personas en inicio diferentes cargos de confianza entonces se viene haciendo una labor esto muy discreta ¿no? pero esto el próximo año y en adelante la gestión se ha comprometido en trabajar más el tema muchas gracias muy bien muy agradecido al representante de la municipalidad provincial de Baura y ahora vamos a darle el uso de la palabra al señor regidor Godofredo Alfaro que se encuentra en la mesa que está justo adelante de nosotros él es presidente de la comisión de educación y salud de Villa El Salvador y viene en esta oportunidad en representación del alcalde Guido Iñigo Peralta adelante por favor señor regidor realizamos en Villa El Salvador obtuvimos que tenemos en Villa El Salvador 29.500 personas con discapacidad es un número bastante alto de los cuales están inscritos formalmente en la UAPED 6.000 personas como ustedes deben de saber Villa El Salvador tiene un 30% de pistas y veredas casi todos los sitios donde la accesibilidad no existe ahora en esta gestión estamos trabajando fuertemente para poder mejorar la infraestructura y en ese mejoramiento de infraestructura estamos trabajando todo lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad nuestro presupuesto eso obviamente no alcanza lo que nos gustaría para poder apoyar con más fuerza pero estamos haciendo el esfuerzo nosotros dentro de la ley 29.8.12 la ley del presupuesto del sector público de la ley fiscal 2012 hemos designado un presupuesto tal como lo establece la ley para la oficina municipal de atención a personas con discapacidad también hemos aprobado la directiva institucional de preferenciar a mujeres embarazadas niños y adultos y personas con discapacidad en la municipalidad de Vielfra Asimismo estamos a puertas de aprobar la ordenanza que establece la exoneración de pago por derechos de licencia de funcionamiento para los establecimientos conducidos por personas con algún tipo de discapacidad en nuestro distrito y obviamente estamos también ya a puertas de aprobar la ordenanza que regula las normas de accesibilidad urbanística y arquitectónica tenemos una zona llamada Nueva Era en la cual es una zona que se le dio a una asociación de vecinos con discapacidad donde viven ellos y constantemente apoyamos y estamos aportando en la medida de las posibilidades asimismo estamos apoyando mucho el deporte incluso el domingo se ha llevado a cabo una carrera de silla de ruedas y nuestro representante ha sido ganador es decir también estamos cumpliendo formalmente formalmente estamos cumpliendo con con lo que la ley manda y un poco más incluso dando la oportunidad laboral a tal como establece la ley a las personas con discapacidad recién hemos institucionalizado hace un año atrás el serenazgo también tenemos trabajando personas con discapacidad en nuestro serenazgo que están patrullando las calles de nuestra ciudad que es una ciudad donde hay también mucha violencia y mucha delincuencia pero estamos trabajando es una política nosotros hemos decidido que las personas con discapacidad no son personas diferentes de nosotros sino todo lo contrario son personas que tienen la vida diferente y constantemente constantemente estamos trabajando solo para terminar tenemos un proyecto de hermanamiento con la ciudad hermana de Amstelvin de Holanda quien nos ha hecho una donación y estamos trabajando en el fortalecimiento de discapacidades durante cinco meses vamos a capacitar a las personas con discapacidades en lo que es la computación ¿no? en básica e intermedia ¿no? gracias al arruinamiento que tenemos con la ciudad hermana de Amstelvin de Holanda seguimos trabajando en un proyecto que tenemos también con la misma ciudad todos los domingos durante cerca de ocho domingos estamos cerrando unas calles que antes estaban atiborradas de autos y para darle el uso a la bicicleta y increíblemente increíblemente podrán pensar ustedes pensábamos ver a los niños pero han empezado a salir muchos amigos con sus sillas de ruedas con discapacidad a usar ese espacio libre que estamos cerca de un kilómetro y es una alegría bastante fuerte porque ellos dicen recién ahora se están un poco preocupando por nosotros somos un distrito joven que nos faltan bastantes cosas pero que tenemos la voluntad política de poder trabajar e institucionalizar y que quede que quede para el futuro lo que estamos trabajando nosotros muy agradecido por esta atención muy agradecido también por lo que ustedes están haciendo señor doctor Jorge Muñoz como presidente del CONARO esperamos también que de repente se puedan realizar algunos tipos de armonamiento porque como habrá escuchado tenemos una gran cantidad 29.500 personas significa que tenemos que apoyarnos de repente en algunas municipalidades hermanas que tienen de repente algunas actividades extras poder trabajar con nosotros muy agradecido buenos días muy bien muchas gracias al regidor Rodolfo Alfaro por su exposición y bueno solamente una brevísima reflexión antes de darle el uso de la palabra a Malena Pineda de la Defensoría del Pueblo y lo que es bueno para la comunidad es bueno para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestras familias entonces estamos nosotros trabajando con ese concepto que conversábamos al inicio de la reunión privada o digamos sin haberlo hecho público con la señora Lucía tenemos que priorizar el concepto del bien común y trabajar para que tengamos una sociedad cada vez más asequible para todos más inclusiva para todos y una sociedad que sea pues realmente vivible para todos Malena tienes el uso de la palabra como representante de la Defensoría del Pueblo Muy buenos días señor presidente del abonado señores alcaldes es muy grato para la Defensoría del Pueblo participar en este desayuno de trabajo y escuchar a los representantes jefes de redes alcaldes escuchar QTV que nos muestra avances muy concretos en materia del respeto a los derechos de las personas con tu capacidad pero también en la elaboración de políticas planes o servicios hacia este sector tan invisibilizado excluido indiscriminado porque porque existe una obligación no solamente constitucional sino también internacional y es bueno señalarla y que todos lo conozcamos de que las autoridades del Estado y ahí estamos todos desarrollarnos ese tipo de políticas bienes o servicios bajo dos enfoques que son sumamente importantes y que están incorporados en el último tratado internacional que Perú ha celebrado ya en el 2007 pero que está vigente desde el 2008 que es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad son los principios de inclusión y de accesibilidad que cada uno de ustedes de alguna otra forma o lo ha dicho expresamente o está incorporado en las actividades que ustedes nos han relatado eso es importante decirlo porque los ojos de organizaciones nacionales de personas con discapacidad u organizaciones no gubernamentales así como de organizaciones internacionales ya están puestas en el Estado peruano respecto a cómo va avanzando este Estado en el respeto o en el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido desde el 2008 respecto a este grupo poblacional tan vulnerable que tiene una especial protección constitucional y que se tiene que trabajar a nivel de también a nivel de los gobiernos y locales desde la Defensoría del Pueblo y desde Fundares hemos venido apoyando bastante la creación de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad somos testigos de todo este proceso de crecimiento y de lograr y de también hemos visto cómo cada vez ha crecido también la voluntad política la decisión política de las cabezas de las autoridades locales que es sumamente importante porque en el año 2002 la Defensoría del Pueblo realizó una visita a todas las municipalidades para supervisar si venían cumpliendo con la ley general de la persona con discapacidad del año 99 que exigía la creación de las OMAPEX y encontramos que muy pocas la habían creado o la tenían a pesar de no estar en su estructura orgánica y las actividades que realizaban las pocas que no tenían eran actividades relacionadas con un enfoque realmente solamente médico que no quiere decir que no sea importante o un enfoque asistencial como lo ha señalado el alcalde de Bellavista tenemos que pasar ya ese tipo de enfoques están totalmente superados de acuerdo al nuevo tratado internacional y además es importante tener actividades programas y políticas que sean sostenibles a lo largo del tiempo que dejen huella y que trasciendan a las autoridades locales para generar mayores oportunidades a la población con discapacidad entonces para nosotros es muy grato escuchar que ya se ha dejado de lado ese tipo de enfoques y que se ha pasado a desarrollar servicios o programas que son verdaderamente más inclusivos y que están destinados a ser más accesibles es muy grato para nosotros escuchar que por ejemplo en varias municipalidades hay ordenanzas no solo sobre atención preferente que ha sembrado un índice de buen gobierno en este país sino también el tema de la accesibilidad la accesibilidad es un principio rector en este tratado internacional nada puede hacerse en materia de discapacidad si no se cumple con la accesibilidad en políticas en bienes y servicios trasciende el tema del desarrollo urbanístico aunque es sumamente importante ahí he escuchado decir que incluso ya hay multas porque al alcalde de San Isidro le he escuchado decir que se multa aquellos lugares que no son accesibles o sea hay un corte ya no podemos seguir viendo que con fondos públicos se realicen construcciones que no sean accesibles porque eso genera discriminación hacia un sector de la población que es la población con discapacidad y si la población con discapacidad no puede acceder a los servicios no puede pasear por las calles no puede ir a sacar una partida de nacimiento o lo que fuera porque hay falta de accesibilidad en los lugares públicos eso bajo la convención se llama discriminación y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta yo señalaba el tema de de la inclusión y de la accesibilidad porque también es muy grato para la Defensoría del Pueblo escuchar hablar del tema de la educación inclusiva y claro porque eso el tema de la educación inclusiva si bien data del año 2003 y va a generar enormes oportunidades para las personas con discapacidad el hecho de ya no estar solo en colegios especiales en sedes sino ir a colegios regulares eso quiere decir que en una década el Estado peruano lo que va a tener es una nueva generación de jóvenes estudiantes que van a salir de las escuelas de las instituciones educativas regulares públicas o privadas con mayores oportunidades o sea con oportunidades de ir a una escuela tecnológica o a la universidad con un proyecto de vida totalmente futuro al que tuvieron sus padres o personas que no tenían este tipo de oportunidades entonces el logro de eso está puesto en manos también de los gobiernos locales el círculo entonces de pobreza y discapacidad se va a ir cerrando debido gracias a la contribución de los gobiernos locales y eso nos parece sumamente importante encontramos desde la defensoría entonces que hay como un corte y es yo lo vuelvo a reiterar estos avances hay que visibilizarlo más hacia la población con discapacidad hacia el resto de autoridades y hacia el resto de alcaldes que conforman cada una de las redes para que pueda para que se les pueda apoyar en estas experiencias buenas y exitosas eso es sumamente importante probablemente el día de hoy en el Congreso de la República no de hecho que el día de hoy en el Congreso de la República en el Pleno se va a votar la nueva ley general de la persona con discapacidad la insistencia de esta nueva ley cuyo pronunciamiento de adhesión ha salido del aconado con el apoyo de todas las redes y esto va a marcar también un hito sumamente importante ¿por qué? porque esta nueva legislación trae una una serie de retos una revolución en lo que es el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones que van a tener todas las autoridades todos nosotros y los gobiernos locales para el desarrollo de una serie de políticas y por tanto vamos a estar mucho más observados por las organizaciones de personas con discapacidad yo quiero desde la Defensoría felicitar y exhortar al compromiso de los alcaldes cabezas de redes para que continúe con esta labor señalarles que tienen todo el apoyo de la Defensoría del Pueblo para contribuir la Defensoría tiene un rol crítico pero también colaborador porque los objetivos que tenemos son realmente comunes no queremos más que las personas con discapacidad en este caso puedan tener cada vez mayores oportunidades y puedan lograr una verdadera inclusión la inclusión no debe ser un sueño para las personas con discapacidad ayer estudié el Congreso y lo dije en la Comisión de Inclusión Social no puede ser un sueño no el sueño de cada uno de nosotros no puede ser ojalá que me respeten mis derechos no porque día a día de las personas con discapacidad son pesadillas cuando no se les respetan los derechos o sea cuando hay inclusión lo que las personas van a hacer es verdaderamente soñar pero no pueden soñar en una inclusión antes de eso entonces yo finalmente lo que quiero es exhortarnos en ese sentido a renovar ese compromiso sobre todo renovar el compromiso del alcalde de Villa El Salvador porque me ha llamado mucho la atención 29.500 personas con discapacidad en Villa El Salvador que es enorme es enorme o sea los retos ahí son enormes quisiéramos poder contar próximamente con la presencia del señor alcalde de Villa El Salvador ¿no? porque no tenemos cómo contribuir al desarrollo de las políticas servicios si si no lo tenemos participando en este tipo de actividades ¿no? y además porque desde la Defensoría del Pueblo nosotros conocemos esos sectores que hay en Villa El Salvador donde solo habitan varias personas o el número de personas con discapacidad como Nueva Era ¿no? y que piden programas muy distintos a los que habitualmente da por ejemplo el Ministerio de Inclusión Social sin un enfoque de discapacidad entonces finalmente es un llamado a renovar este compromiso con los alcaldes para que lo renueven también a su vez con los alcaldes miembros de Jara Red para el desarrollo conjunto con la Conado en capacitaciones en temas de discapacidad en ser más más en proyectar más todo el tema de la accesibilidad urbanística arquitectónica y la accesibilidad de los servicios el Congreso de la República tengo entendido por lo que escuché el día de ayer que va a entrar a fiscalizar si ya todas las municipalidades han instalado el servicio de intérpretes en lengua de señas algo que es muy pero muy sencillo y que nos permite acercarnos mucho a este sector de la población entonces quiero agradecer señor presidente de la Conado doctor Muñoz y a cada uno de los alcaldes decirles que estoy realmente muy contenta por lo que vengo escuchando y por todo el proyecto futuro que se viene que se va a desarrollar voy a acercar a cada uno para contarles determinadas cuestiones que tenemos en conjunto y renovar y exhortar a todos los presentes para que se continúe con este compromiso de desarrollar mejores políticas hacia la población con discapacidad y que éstas sean mucho más visibilizadas muchas gracias Gracias a Marina Minera representante de la Secretaría del Pueblo por haber sido tan clara en su decisión y rescatamos de lo mencionado que aquí todos los presentes tienen una clara voluntad política de poder contribuir con este objetivo de hacer nuestras comunidades cada vez más accesibles y sobre todo inclusivas y además comprometernos a ser verdaderos agentes de cambio y como agentes de cambio transmitir este mensaje desde nuestras respectivas presidencias de redes para ir contagiando que cabe el término a más comunidades a más municipalidades a más personas para que tengamos esta realidad de hacer de nuestro país un país realmente inclusivo y accesible dicho esto le vamos a dar uso la palabra a Lucía que es representante de Fundades y además gran motor de esta transformación y de esta cruzada de cambio y de mejora de nuestro país adelante Lucía gracias gracias señor presidente por tus palabras y de esta interrupción que me había pedido el alcalde de Villavista tener que retirarse por un compromiso anheladamente adquirido pero él en esa manifestación de voluntad de ser un agente de cambio y de comprometerse ya ha dejado firmar el acta que es el corolario de esta reunión muchas gracias muchas gracias muchas gracias aprovecho de felicitarlo señor alcalde con toda transparencia ha manifestado que la MAPE no tenía todavía actividades en su municipio y ha manifestado usted el deseo de participar de reactivarla y lo sentimos con mucho corazón así que que bueno éxitos bueno continuando señor presidente muchas gracias gracias bienvenidos también todos los miembros de la mesa buenas tardes y a todos los presentes bueno yo voy a ser muy breve porque ya me queda poco por decir yo creo que lo que hemos escuchado es lo que queríamos escuchar ¿no? quiero felicitarlos debo reiterar las felicitaciones dadas por Malena Pineda porque realmente somos dos entidades que venimos desde la 29.050 la primera ley de personas con discapacidad acompañando este proceso de instalación de las oficinas municipales y si bien es cierto debemos confesar que todavía hay mucho por hacer y podía haberse avanzado más rápidamente hay que ser positivos y hay que ver los avances y lo que hoy en día se está haciendo no nos extraña por otro lado y todos somos conscientes de que hay una cuestión política de por medio cambios de alcaldes esto ha propiciado también muchos cambios en los jefes de las OMAPEDS y entonces la tarea no ha sido fácil es un tema que se ha introducido recientemente hace es decir con mayor conciencia hace poco y entonces sabemos que es un esfuerzo de largo aliento pero sentimos que ahora sí estamos en un momento estratégico para el avance quiero felicitar también a todos los jefes de OMAPEDS porque los jefes que representan sus municipalidades son verdaderos motores que los están representando muy bien y eso es importante dos o tres ideitas muy muy concretas el trabajo que tenemos entre manos no es un trabajo asistencial es un trabajo que tiene que ver con el desarrollo sostenible estamos oyendo algo de cifras no tenemos cifras concretas a nivel país pero de acuerdo a cifras internacionales sabemos que nuestra población debe ser es decir que nuestro país debe tener aproximadamente un 12 o 13% de personas con discapacidad lo que nos debe hacer reflexionar y pensar que es un contingente numeroso de personas a los que además están vinculados padres, hermanos vecinos entonces no son pocos los ciudadanos de nuestro país y miembros de sus respectivas comunidades los que están involucrados en el tema entonces por una cuestión de justicia social por una cuestión de como lo decía el señor presidente de la CONADRO por una cuestión de bien común que es una expresión que manifiesta una conciencia de preocupación por el beneficio de mayorías sobre beneficios privados ¿no? corresponde que trabajemos por las personas con discapacidad se entiende poco porque hay poca información sobre el tema gracias a Dios decíamos ahora un poco más pero no suficientemente no se piensa muchas veces por ejemplo que muchos de este porcentaje de personas pueden ser incorporados a la PEDA y deben ser incorporados ya hemos escuchado experiencias del señor Santos en la municipalidad ¿no? este como están manteniendo sus familias ¿qué nos íbamos a imaginar en otros tiempos que esto iba a ocurrir? y esto es en un porcentaje muy alto factible factible lo que se necesitan son oportunidades es decir dar más información crear más conciencia y luego ir a la acción y dar más oportunidades pero reitero yo también estoy muy complacida con Malena porque vemos el proceso y es muy positivo otro aspecto otra idea es que si bien es cierto el ejemplo empieza por casa y eso es fantástico porque todos ustedes están realizando una actividad importante en materia de discapacidad y eso es importante porque no se puede pedir lo que no se practica también creo que ya estamos suficientemente maduros y los vemos suficientemente posicionados en el tema como para trascender un poco la actividad a los demás miembros de las redes yo por ejemplo un poco lo que decía Malena ¿no? quiero insistir en esto porque en estos 10 o 12 años hemos visto que desgraciadamente una debilidad como le decía al inicio es que no ha sido una prioridad lo entendemos hay prioridades políticas que es importante pero ya en este momento creo que es es oportuno reaccionar con un poco más de energía además me atrevo a decir agresividad y también combinar a los demás alcaldes este sentimiento maravilloso estas ideas maravillosas que hoy día escuchamos acá deben ser contagiadas a los demás alcaldes ¿no? que ellos también propicien actividades y fantástico como decía que se haga con el ejemplo así que eso es estupendo yo los felicito felicito a las personas que están comprometidas en esta tarea y muchos éxitos y a seguir trabajando en conjunto porque no es solo tarea del Estado no es solo tarea de la sociedad civil sabemos que en el país hay muchas necesidades y requerimos la fuerza de ambas instancias y como no del empresariado hoy en día a través de la responsabilidad social así que trabajo en conjunto es lo que necesitamos muchísimas gracias muchas gracias Lucía por tu participación y por tus palabras no me queda más que decirles a todos ustedes que para el próximo año todavía no tenemos una fecha definida pero en el 2013 nos gustaría tener una reunión masiva con todos los alcaldes para generar este compromiso y esta visión de lo que tenemos que es logrando para nuestra comunidad eso es parte del compromiso también que desde hoy vamos a asumir y pues ahora lo que nos queda es suscribir el acta de compromiso que como hemos ya dicho el alcalde de Villavista se adelantó en la firma y pediría entonces en este caso dado que todos los invitados estamos acá voy a pasarle primero al vicepresidente de la Conaro para que pueda él firmar y después vamos a seguir con Raúl que me dice tiene alguna alguna premura vamos a leerla para que todos la puedan conocer el acta es un acta muy sencilla sesión del comité ejecutivo de la coordinadora nacional de redes Conaro acta de compromiso en la ciudad de Lima en el distrito de San Isidro que hasta el señor representante y primer ciudadano de San Isidro Don Raúl Cantera a su comunidad a los seis días del mes de diciembre del año 2012 siendo las ocho horas de la hora de la reunión se reúnen Jorge Miracuels presidente de la Conaro alcalde de Minas Flores Rafael Gastón Santos Norman vicepresidente de la Conaro alcalde de la Municipalidad del Pueblo Libre y los seis jefes de las redes de la Conaro en representación de los 64 distritos que integran la misma Iván Ricardo Rivadeneira Medina jefe de la red de Callao y alcalde de Villavista Marco Antonio Álvarez Vargas en este caso está representado jefe de la red Lima Este y alcalde de San Borja Rafael Marcelo Álvarez Espinosa jefe de la red Lima Norte y alcalde Carabayllo Santiago Cato La Rosa jefe de la red Región Norte de Lima y alcalde Provincial de Baura en este caso también representado Rafael Alejandro Candela Salaberry jefe de la red de Lima Oeste y alcalde de San Isidro luego Íñigo Peralta representado por su ejido en este caso jefe de la red de Lima Sur y alcalde de Villa El Salvador así mismo se cuenta con la participación de la directora ejecutiva de Fundada y asesora promotora de la Conaro Ana Lucía Kroke la jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la defensoría del pueblo y observadora promotora de la Conaro Mariana Pineda Ángeles también se cuenta con la presencia de funcionarios de dichas municipalidades y sus respectivos jefes de las UMAPEX los firmantes y demás asistentes se comprometen a trabajar en conjunto a fin de impulsar acciones necesarias con el objetivo de lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad a nivel nacional firmado el 6 de diciembre del año 2012 se suscriben tres copias originales en señal de conformidad dicho esto entonces le voy a pasar al vicepresidente de la Conaro el señor Rafael Santos Norma para la respectiva firma necesito que una visión que caiga de él muy bien le voy a pedir a los señores representantes que le van muchas gracias a la representante de San Borja la señora hoy ahora le vamos a dar los documentos a Raúl Alejandro Cantela Salaverri para la respectiva firma de la de una manera pragmática el doctor Cargela va pasando también el primer ejemplar para que continúen las firmas para comenzar a firmar Rafael Álvarez representante de la municipalidad de Trae también también nos vamos a hablar con ese tema y ahí podemos continuar con el representante de la municipalidad provincial de Guaula también el señor Ángelo García y después vamos a pasar a la región de El Salvador para que sea él también quien en representación de el alcalde de El Salvador pueda firmar esta acta de compromiso una vez firmada por todos los miembros de la mesa vamos a pedirles también a la señora Lucía Glo y a la señora Pineda que puedan firmar el acta de señal de conformidad la señora Pineda la señora Pineda de la calle Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.